La forma tranquila y os juro que el público de Filba hoy se levanta Que hago que el puto Sahui le pueda meter la polla por la garganta Te voy a mandar al descenso y eso es algo que me encanta Este equipo no se salva ni activando las palancas Porque te arranco el riñón Un equipo quirúrgico me llama Blon Quemando por los aires equipo de voleibol ¿Qué hace este en la liga? Equipo de investigación De verdad os digo que hace aquí este chico ¿Qué hace este entre tantos favoritos? ¿Queréis que lo mate? Todo por el equipo Ya nadie ve esta liga, todo por el equipo Ya nadie le entereza Porque yo soy el cabrón que deja tu rutina espesa El equipo está roto por tantos comentarios Parece que hay brasileños en tu vestuario Eso parece que es Porque yo estoy en el barrio Porque yo te estoy marcando A mí me llaman Nazario Y cuando defiendas sabes que te va a parecer extraño Jugar la conferencia y oír el himno de la Champions Oh yes, última Ese es un puto colaba Chahit Ya puedes mirarte de aquí Adiós haciendo free La liga es soliderado Necesita un new team ¡Vamos a ganar esto, pero rapeando! ¡Mano, se me viene de casa! ¡Se lo damos en 10! ¡1, 2, 1, 3! Si es San Gwinkana Esta mierda cuando se mete en la base Si lo haces rapeando Mientras que tu mente es plana Y no dice nada, yo te estoy avasallando Y Oliver Atom El nota me está hablando Su preparada interminable Como su campo Oye, mi hermano Te estoy metiendo fuerzas de otro plano Se te sentí yo hasta ser anciano Sabes como yo te cambio todo el plano En serio hace falta que esta palanca Se la ponga pa' que veas que cambiamos San Gwinkana hace palanca contigo Pero a tu carrera le pongo el freno de mano ¿Qué te piensas? ¿Qué no sé fluir en el beat? Tú te piensas Que te lo piensas Y por eso le ganas a Zaid Equipos de investigación dicen el beat Contra este callejero se encuentran la tierra hostil ¡Ay, mi padre! Malditos los míos son respuestas Con lo de antes te voy a decir Soy la evolución Como Darwin Como siga así Me tienen que dar ¡Win! Sí, 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 no lo entiendo Yo me cargo a Storriapero Habla de fútbol El blon Es tomarlo en cero Y en su patrón Toma el blon Cero Oh, yes Oye, malapollado de la mierda que me hacen, broder ¡Joder! Si piensas que me da pelea Yo me he fumado troplones Le cambio que esta mierda Quita mi entorno a las condiciones Aprendan a pear de verdad Que esto no es maldito chiringuito jugones ¡Yé! ¡Yé!